Hola comunidad Joel, bienvenidos nuevamente a este espacio de Parachán Casa. Somos la familia Molina y para nosotros es una bendición acompañarlos en este momento. Está conmigo mi esposa Angie, nuestros hijos Eitan y Esti. Entonces, bueno, queremos en esta ocasión hablar de la Parachán de Barim. Y para ello queremos leerles un poco de un comentario de un libro bastante interesante que se llama Mi Parachán de la editorial de Vice Edition. Y es una bendición este libro porque es muy práctico inclusive para los niños, que nos ayuda inclusive para relatarle cositas muy interesantes de la Parachán. Es un libro muy ilustrado y es algo que le gusta mucho a los niños y por eso se los queremos compartir el día de hoy. Bueno comunidad, iniciamos con esta lectura que se titula En sus manos. En el comienzo del libro de Barim, en el discurso de despedida de Moshe a los Bnei Israel, él relata los milagrosos eventos de los 40 años pasados en el desierto. Alienta a los Bnei Israel y los anima a no perder la esperanza. Hashem, quien había peleado contra los egipcios en nombre de ellos, continuaría liderando su progreso y ayudándolos a vencer a las poderosas naciones de Kenadán. Si creían y confiaban firmemente en Hashem, podrían apoyarse en que él los ayudaría y salvaría. Bueno, para empezar hay un mensaje bastante interesante aquí. Habla de continuaría liderando su progreso. ¿Quién continuaría liderando el progreso del pueblo Israel? Hashem mismo. ¿Cuál progreso? El progreso que mantuvo todo el pueblo Israel mientras que estuvo los 40 años en el desierto. A veces pensamos que los 40 años en el desierto fue un castigo como tal, pero realmente fue una gran bendición porque fue un tiempo en donde el pueblo de Hashem aprendió a depender directamente de él. Fue un tiempo en que nuestro pueblo se dedicó al estudio de la Torah a depender diariamente de todas las bondades y beneficiencias del Eterno. Y hay un rabino que se llama el rabino Oppenheimer, que es un rabino contemporáneo, y él dice lo siguiente. En el crecimiento de las Midot, para quien no sepa, Midot son medidas y hace referencia a los rasgos de carácter de las personas. Dice que en el crecimiento de las Midot no existe un sí o un no poseerlas. Son procesos evolutivos que demoran toda la vida del ser humano. Por lo tanto, más que un determinado peldaño moral en el cual se encuentra la persona, es el rumbo hacia el cual se dirige lo que vale. Y eso es algo que vivió el pueblo Israel mientras que estuvo en el desierto. Recordemos que mientras el pueblo Israel estuvo en Egipto, pues ellos de alguna manera tenían que ser libres, no solamente físicamente, sino también libres en su corazón, libres en su forma de pensar. Y fue un proceso que tardó muchísimo tiempo. Cuando vino la noticia de los espías, cuando vio el desánimo del pueblo de Israel, el Eterno se dio cuenta que era necesario que el pueblo Israel viviera un proceso, un proceso de refinamiento de todos sus radios de carácter. Cuando nosotros le entregamos la vida al Eterno, tenemos que iniciar un proceso. Proceso que no dura días, no dura semanas, no dura meses, sino que dura toda la vida. Y nosotros debemos descansar en eso. Y si nosotros iniciamos un proceso en el espíritu del Mashiach, y por causa del Mashiach, muy seguramente nuestro proceso va a ser más que satisfactorio. Y hay un tema muy importante en esta parashah, y va también muy ligado al tema de ese progreso que inició el pueblo Israel durante su estrellas en el desierto, y fue la confianza. Y en este espacio queremos enfocarnos en la confianza. En hebreo se habla de bitajón. La bitajón es un elemento muy importante en nuestro crecimiento espiritual. El Gabón de Vilna dice lo siguiente. El objetivo principal de la entrega de la Torah a Israel es que tengan bitajón en Dios. Y la razón de esto es porque lo más importante de todo es tener un bitajón completo. Recuerden muy bien esta frase, bitajón completo. Y eso constituye la esencia de todas las misbotas. La emuná, la creencia en la existencia de Hashem, es esencial para servirle, pero la Torah requiere un paso más que la fe. Requiere bitajón. Bitajón significa una confianza y sensación de seguridad de que Hashem proveerá todas tus necesidades como un padre amoroso trataría a su amado hijo. Hashem quiere dar a sus hijos todo lo que ellos deseen, pero quiere que trabajen por ello para que sea más apreciado. Cada persona debe hacer su parte y trabajar para satisfacer sus necesidades. Todo mientras al mismo tiempo confíe en que Hashem proveerá. Hashem está dispuesto a hacer defender bendiciones, pero la persona necesita crear un receptáculo para contenerlas. Obteniendo un empleo, trabajando, conociendo gente e intentándolo, la persona crea el receptáculo. Y al mismo tiempo debe poner su confianza en que Hashem la bendiga con éxito. A propósito, los sabios dicen que el bitajón en Dios es un precepto de la Torah. Y yo les pregunto a ustedes, en algún momento ustedes han escuchado algún mandamiento de que diga, y tendrás bitajón, tendrás confianza. ¿Cierto que no? Pero los sabios dicen que es un precepto de la Torah que si aprendes del versículo, íntegro habrás de ser con Hashem tu Dios. Eso lo pueden encontrar en Devarín Deuteronomio 18.3. Y se acuerdan que les está diciendo de, anteriormente en un bitajón completo, aquí nos están diciendo de que íntegro habrás de ser con Hashem. Entonces, mi esposa les está hablando de dos términos importantes. Les está hablando de emuná y les está hablando de bitajón. Una persona puede tener emuná, pero no necesariamente tiene bitajón. Pero la persona que tiene bitajón, por defecto, tiene también emuná. Y nosotros estamos llamados a eso, en nuestras vidas, a no solamente tener emuná, sino también tener bitajón. Pregúntate tú, ¿tienes confianza en Hashem? ¿Y qué es tener confianza en Hashem? Rabenu Yoná habló sobre el libro de Mishle, en 3.26, explicando que el bitajón consiste en que la persona esté convencida en su corazón de que todo está en manos de Dios, que él puede cambiar la naturaleza y el masal, suerte, de la persona. A veces nosotros tenemos idealizado de que todo en el Eterno, todo tiene que ser bueno, todo tiene que ser exitoso, todo tiene que ser bueno y no necesariamente. ¿Por qué razón? Porque lo que para ti es bueno, no necesariamente es bueno para Hashem. A veces decimos, Señor, yo quiero ese trabajo, yo tengo confianza que Tú me vas a dar ese trabajo. ¿Pero realmente será que Hashem quiere que tú tengas ese trabajo? ¿Realmente Hashem querrá que ese trabajo lo tengas y que posiblemente no te edifique espiritualmente y que no te permita traer paz a tu familia o tener tiempo de calidad con tu familia? Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a entender. Que todo proviene de Hashem. A veces nosotros decimos, No, ¿qué me pasó? Esto fue el enemigo. Todo está bajo control del Eterno. Absolutamente todo. Y muchas veces escuchamos de que todo sucede para bien. Y resulta que aún las dificultades, el Eterno las pone para nuestro crecimiento, para nuestro bien. Por ejemplo, la persona que dice, Señor, ayúdame a ganar este negocio. Es que si yo me gano este negocio, me hubo dicho, yo estoy seguro que me va a vivir bien. Bueno, primero, no eres nadie para saber el futuro. El único que sabe el futuro es Hashem. Nadie más. Nadie más. Y tú no eres quien para decir que ese negocio en el futuro te va a generar muchas bendiciones. Eso no lo sabes. El único que lo sabe es el Eterno. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿qué debemos hacer? Señor, mira, mi expectativa es que yo me pueda ganar ese negocio. Pero mi familia y yo queremos que sea tu voluntad. Puede que se gane ese negocio. Y puede que ese negocio te genere alguna pérdida. Pero posiblemente detrás de esa pérdida hay una gran bendición. En las bendiciones matutinas, hay una sola bendición que habla de pasado. Y es que bendito eres tú, Señor, Rey del Universo, que has suplido todas mis necesidades. Has suplido por qué han pasado. Y por qué el resto de las bendiciones están en presente. Pues resulta que a usted no les ha sucedido que a veces pasan una dificultad. Y en ese momento, no, a mí por qué me pasa esto. Y en la familia dice, no, qué tristeza que nos haya sucedido esto. Qué infortunio. Pero un año después dice, lo que nos pasó fue para bendición. Trajo mucha bendición a nuestra casa. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia, podemos decir que bendito eres tú, Señor, que nos bendijo con esa pandemia. Porque para muchos la pandemia fue bendición. La oportunidad para compartir más en familia, para unirse, para compartir más con los hijos, para jugar más con ellos, para colaborar más en la casa. Entonces, ahí se puede decir que bendito eres tú, Señor, que has suplido todas mis necesidades. Y uno dice, claro, por esa razón nos pasó eso, porque el Eterno nos unirá de esta bendición. Y es por eso. Y es ahí donde entendemos que uno debe tener confianza en Hashem, aún en los momentos de dificultad. Bajayel Ben Asher dijo, y por cuanto que el bitajón es un principio fundamental de entre todos los principios de la Torá, encontramos que la Torá está basada en él. Toda la Torá está basada en bitajón. El hecho que nosotros estemos en este mundo nos hace unos seres dependientes del Eterno. Pero a veces decimos, no, yo puedo hacerlo solo, yo puedo con mis fuerzas, yo voy a lograr ese objetivo, y, como dice Itán, no, 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 eso no es así. Siempre debemos depositar nuestra confianza en Hashem, de que todos los senderos por donde él nos encamina, todo va a terminar para bien. Y en cuanto a esto, también el Hazón Ish, que este es uno de los mensajes muy importantes de los seres de Israel, que espero que se les quede muy presente. Él decía lo siguiente, el Hazón Ish explica que el bitajón es la convicción, ojo, ojo, oído, es la convicción de que Dios nos dará lo que necesitemos y no necesariamente lo que pidamos. Bien. Estamos en tiempos donde se nos presiona, sobre todo en la cultura occidental, de que tienes que ser exitoso, tienes que ser una persona de alto progreso, de un nivel laboral alto, conquistar el mundo, tener dinero, riquezas, pero realmente eso es lo que necesitas. Recordemos que a veces la riqueza se puede volver una prueba. Y recordemos también que si el Eterno nos da riqueza es porque el Eterno nos da la riqueza de los que no tienen para poderla administrar y para poder dar más de acá, si el Eterno te da la bendición de poder ser empresario es porque el Eterno quiere brindarte la posibilidad de que des trabajo a otras personas. Pero para eso hay que tener un corazón muy bien preparado. Entre otras cosas, tener un corazón humilde. El Eterno muchas veces nos da bendiciones. Y si bien para ello debemos tener confianza, también debemos tener un rasgo de carácter y es la humildad. La humildad es uno de los logros espirituales más grandes que uno puede conseguir en los caminos del Eterno. Pero bueno, en este caso no nos vamos a detener en ese rasgo de carácter y vamos a seguir hablando de lo que es Vitahón. Como decía el Hassonish, Vitahón es la convicción de que Dios nos dará lo que necesitemos y no necesariamente lo que pidamos. Nosotros siempre debemos pedir al Eterno que se haga su voluntad en nuestras vidas. Pedirle que repine nuestros rasgos de carácter porque finalmente son ellos los que van a permitir que nosotros seamos luz en este mundo. Más aún si esos rasgos de carácter son refinados en el espíritu del Mashiach. Si nosotros estamos en el espíritu del Mashiach seguramente esos rasgos de carácter van a ser refinados y seguramente nosotros vamos a aprender a tener confianza en el Eterno. Cuando nosotros entregamos al Eterno Señor dame lo que necesito y permite que pueda crecer espiritualmente el Eterno dar todas las herramientas y tú vas a entender que tú dependes de él para poder crecer a nivel espiritual y ser luz en donde el Eterno te ponga. La obligación deben decir de la misma manera las cosas buenas y las malas. Baruj Dayan Emet bendito es el juez verdadero. Esto es una de las bendiciones que también nosotros tenemos que aprendernos y los sabios dicen que uno no solamente debe bendecir al Eterno por las cosas buenas que nos pasen sino también por las cosas buenas por las cosas que no son tan buenas para nosotros o las cosas o dificultades que nos pasen bendecir al Eterno porque si nosotros bendecimos al Eterno y aún los seres dicen bendice al Eterno con alegría por las cosas buenas que no te pasen y eso va a traer gran crecimiento espiritual eso te va a ayudar a tener cada vez más confianza en el Eterno hay una historia de un rabino que era era polaco que que fue discípulo si mal no recuerdo del Baal Shem Top y se llamaba Rabi Susa y resulta que este rabino era un rabino muy muy humilde muy humilde pasaba por muchas dificultades en su en en sus finanzas en su salud pues bien en tiempo donde era bastante complicada en el entorno en el que vivía era un hombre casado pero era un hombre que siempre mantuvo el habitajón en el Eterno siempre mantuvo la confianza a pesar de todas las dificultades que pasó tan así que en una ocasión él mandaron a un alumno de 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 una de una de una yeshiva por decirlo así a a preguntarle como hacía para él tener tanta habitajón y y fue este alumno y le preguntó eh rabino usted cómo hace para tener tanta confianza en tanto habitajón usted cómo hace para para ter habitajón aun cuando le pasan tantas cosas malas y le respondió bueno realmente a mí yo no soy el indicado para responder esa pregunta porque es que a mí no me pasan cosas malas es decir a pesar de que él tenía dificultades él no las veía como malas sino que la veía como buenas él sabía que era lo que el eterno le había permitido ir para poder crecer en mitajón y ser testimonio para las muchas personas aun así a él no le falta absolutamente nada él vivía con lo necesario no no se puede decir que a pesar de las dificultades económicas él murió de hambre sino que tuvo lo que necesitaba inclusive en el Pirkei Avot se habla de que ¿quién es el hombre rico? mi esposa está contenta con lo que tiene exacto ¿quién es rico? aquel que es contento con lo que tiene y podría decir Isastien pero entonces no tengo derecho por ejemplo a ser una persona muy próspera económicamente claro que sí claro que sí pero no se puede convertir en la prioridad de tu vida eso no puede generarse en una carga y en una ansiedad y hay un viejo que dice que cuando la persona siente mucha ansiedad por algo las cosas le huyen entonces uno debe entender que uno debe ser feliz con lo que tiene el pueblo de Israel aprendió a ir en el desierto con lo del día lo del día el pueblo de Israel decía bueno señor dan dan el maná de todo el mes o dan el maná de todo el mes no era diario que ellos tenían que recogerlo de esa manera ellos diariamente ejercitaban en la confianza en la vitajón en Hashem todos los días ellos tenían que ejercer como la confianza en que Hashem les iba a proveer absolutamente todo la comida la protección el cuidado frente digamos a los peligros entre otras cosas alguien que trabaja y cree que el trabajo en sí mismo es la fuente de su sustento hará lo que sea para mantener su trabajo una persona que trabaja simplemente para hacer un receptáculo para la bendición de Hashem entiende que su aporte y esfuerzo es solo valioso hasta cierto punto si le piden que sacrifique su Torah y Mitzvot se negará sabe que Hashem es el único que concede la bendición por lo tanto escuchar sus mandamientos no solo no limitará su éxito por el contrario será la causa de más bendiciones cuando los judíos tienen vitajón en Hashem saben que si bien necesitan poner un esfuerzo el aspecto más importante es saber que Hashem es la fuente de todas las bendiciones y confiar en que Él proveerá en Mateo 6 23 yo creo que muchos tienen tienen subrayado tienen subrayado este este pasaje de la Biblia y habla de lo siguiente para quienes no lo recuerden Mateo 6 pero está más en Mateo 6 26 dice lo siguiente por eso les digo no se preocupen por su vida que comerán o beberán ni por su cuerpo como se vestirán y ojo aquí habla de futuro aquí no dice no se preocupen de que van a comer o que van a beber ni que van a vestir no hablas de futuro tenemos que descansar en el eterno en estos tiempos nos preocupamos mucho por el futuro por la situación que está viviendo nuestro país estamos quizás pensando bueno y que pasa en el futuro será que vamos a ser como otros países que han caído en terribles desgracias descansemos en el eterno vivimos vivamos el día a día hoy precisamente cuando estaba estaba estudiando para esta parasha me encontré con una persona que a pesar de de tener un trabajo muy modesto tenía una alegría y un optimismo frente a la vida eran él sentía una alegría por servir y por ver a las personas felices y alegres y me impresionó tanto inclusive hablaba de Dios y en un momento disfruté tanto hablar con esta persona que me pareció tan edificante que en ningún momento pensé decirle y tú que religión practicas o a qué iglesia vas realmente sus palabras y su actitud frente al presente y a la hora hablaban por sí mismos y eso es lo que estamos llamados tenemos que ser o sea tenemos que tener la confianza de vivir el presente de ir confiando en Dios de que cada día nosotros labramos nuestro futuro todos los días recitamos el Shema y dicen que estas estas palabras prácticamente dicen que las palabras estas palabras que pongo en tu corazón y que las debemos tener presentes día a día habla del día no habla de estas palabras que tendrás deberás tener presente en el futuro sino las palabras que tendrías tener presente hoy hoy mismo y eso es una manera en que el eterno nos dice pongan en práctica el habitajón y hablando un poco más de ese versículo dice lo siguiente no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el Padre Celestial las alimenta no valen ustedes mucho más que ellas quien de ustedes por mucho que se preocupe nos preocupamos mucho ¿para qué nos preocupamos mucho? del mañana no nos preocupemos puede añadir una sola hora al curso de su vida y aquí estamos hablando nos estamos preocupando por cosas de mañana y no sabemos si en una hora vamos a vivir tenemos que aprender a tener pitajón en el eterno y hay algo muy bonito que en lo que una enseñanza muy bonito que nos dejó este pasaje y Yeshua ponía el ejemplo de los lirios del campo y ponía el ejemplo de 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 quién de los lirios del campo y de cuál de quién otro de lirios del campo ya se me olvidó de están los lirios del campo y dice y por qué se programó la ropa o sea ven que los lirios del campo si así viste la hierba no hará mucho de ustedes así que no se preocupen diciendo que comeremos que vestiremos pero hay otro hay otro ejemplo acá y dice a las aves las aves del cielo y se piensa en las aves del cielo no siempre ni cosecha ni almacena y pone ejemplo de los lirios del campo que son plantas por decirlo silvestres y de las aves aquí no por no por no se colocan el ejemplo por ejemplo del del cero del líbano o no pone como ejemplo el águila o sea animales o plantas que son grandes y majestuosas sino por ejemplo muy muy pequeños muy humildes y eso también nos invita a entender que nosotros somos llamados a crecer en humildad a ser humildes con todas las cosas que el eterno nos dispone para nosotros día a día porque por ejemplo el lirio del campo no dice ay yo quiero ser como un cero el líbano no el lirio el lirio de alguna manera de entender su naturaleza de entender con vitajón con confianza que fue la condición que le puso el eterno durante su permanencia aquí en la tierra por decirlo así entonces nosotros tenemos muchas veces muchas expectativas y esas expectativas muchas veces nos generan mucha ansiedad nosotros debemos descansar en el eterno en eso está mal tener expectativas por supuesto que no está bien tener expectativas pero no debe ser algo que tome el control y tome el dominio de nuestras vidas y ya para ir finalizando Eitan quiere leerles una historia muy bonita que habla sobre vitajón y que muy posiblemente nos va a dejar una gran enseñanza antes de eso yo quisiera decir al respecto de la charla de mi papá que que hay gente que se preocupa por algo que ha pasado hace 10 años y que no tiene sentido preocuparse por algo que es pasado y yo he venido en ese camino de estar intentando no preocuparme por algo que es pasado que por lo menos aún así haya sucedido hace en muy poco tiempo y es verdad mi amor y es muy valioso ya tenía un crecimiento muy grande en cuanto a eso entonces el relato del día de esta semana relato por un trago una vez una vez el vaal Shento estaba viajando con un compañero Eremendel quien estaba desesperado por agua confía en Hashem y el prohera aconsejó el vaal Shento Eremendel se concentró en su creencia de que Hashem ayudaría momentos después se encontraron con un granjero que les dijo que había estado buscando su caballo desde hacía tres días le pidieron un trago y él compartió su agua con ellos luego de que partió para seguir con su búsqueda Eremendel se dirigió vaal Shento él fue obviamente dirigido a este lugar para proveernos agua pero a quien le era necesario buscar su caballo por los últimos tres días Hashem lo preparó para ti explicó el vaal Shento en el minuto en que lograste una fe verdadera en Hashem él fue capaz de proveerte inmediatamente tus necesidades debemos debemos confiar que el eterno va a suplir todas nuestras necesidades y recuerden que esas necesidades no necesariamente es lo que nosotros queremos o pidamos esas necesidades el eterno les va a suplir dependiendo de cuál es el propósito por el cual tú estés en este mundo de lo que tengas que corregir de lo que tengas que corregir tu alma y de lo que puedas hacer por este mundo y mi esposa también yo creo que tiene un mensaje muy bonito con respecto al tema del habitajón porque mi esposa también preparó muchísimo el tema leyó bastante entonces quiero darle a mi esposa para que pueda hacer el cierre este tiempo ha sido muy especial para nosotros mi esposo está cumpliendo este año cumplió 40 años y así como empezamos en esta parasha de Barim con el relato de Moshe en el que nos dice que 40 años estuvimos en el desierto y en esos 40 años el eterno nos proveyó y no nos faltó nada así nos está lanzando a que tomemos la tierra prometida entonces estamos en las tres semanas de aflicción estamos en el tiempo de las tres semanas de aflicción y esas tres semanas de aflicción van a ser cambiadas también en mucha bendición entonces es un tiempo para entender que si bien ya no vamos a seguir en el desierto en el tiempo en el que el eterno diariamente nos proveía de nuestras necesidades y veíamos claramente milagros nos está llevando hacia la tierra prometida quizá en estos en estas tres semanas de aflicción están teniendo dificultades porque sé que las tenemos situaciones complejas pero creo que el mensaje de esta parasha de Barim es pedirle al eterno porque cuando a uno le falta bitafón cuando no le falta monada debe simplemente pedirle al eterno porque él es el dueño de todo el mundo que le fortalezca esa monada y que le fortalezca esa bitafón que le ayuda a confiar en él no es fácil como familia hemos tenido varios retos varias dificultades y trabajamos a veces uno flaquea en el tema de ser fortalecidos en bitafón pero también le pedimos al eterno eso en oración que sea él ayudándonos a fortalecer nuestra mona y nuestra bitafón que él tiene el control de todo estamos en un tiempo en el que todo tiene que ser rápido todo es en afán se le brinda más importancia y sobre todo en nuestra generación de milenials al éxito a tener pues cosas materiales el super cargo pero ha sido muy bonito para nosotros como familia ver que realmente la prioridad es la familia la prioridad es primero el eterno luego el esposo luego los hijos y cuando esas prioridades están bien establecidas el eterno bendice y rogamos que el eterno sea pues llevándonos paso a paso en ese camino como comunidad muchas gracias comunidad y shawwato 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 buena semana que si también vas a decir shawwato no Gracias por ver el video.